La peste bubónica ha regresado. Según mis notas, se ha confirmado una persona infectada en el estado de Oregon. Las autoridades sanitarias hacen un llamado para prevenir la propagación de la enfermedad. En el siglo XIV, la peste bubónica acabó con al menos 30% de la población europea. Es un montón de gente, coro. Así que las autoridades también están en alerta ante los nuevos casos de sarampión en los Estados Unidos, que por cierto, aquí en PR, el dengue está, pero a todo queda. O sea, el dengue está, pero dando duro en la maldita madre. Vamos a empezar con lo más elemental, porque una de las cosas que logra este podcast es que sí entra gente que sí puede saber que es la peste bubónica, pero entra mucha gente que seguramente lo está escuchando por primera vez. Y para mí, siempre, para que la gente pueda quedarse en el contenido y obviamente de manera de que aprendan. ¿Qué es la peste bubónica, Andrew? Bueno, es una enfermedad producida por una bacteria y que transmiten las pulgas que tienen las ratas. Virtió, como tú dices, en el siglo XIV una necrópolis a Europa, las ciudades europeas. Se estimó que pudieron haber muerto de 30 a 50 millones de personas, hermano. ¡Wow! Esa fue una cosa devastadora y que hay muchas situaciones que surgieron. Vamos a ver algunos detalles oscuros de la historia para que la gente vea detalles que tal vez se escapan. Aparentemente esto comenzó en Mongolia y desde Mongolia se fue extendiendo hacia Europa. Y una vez llega a Europa, pues lógicamente los malos hábitos que había de limpieza, o sea, la gente se bañaba muy poco. La gente asociaba el agua con la enfermedad, así que preferían beber vino o cerveza en algún momento. Así que la gente no se bañaba mucho que dijeras, ¿no? Luego, luego habían las creencias estas de la Inquisición y todas estas estupideces que se inventaba la gente también, de que los gatos eran del diablo, que eran de las brujas. ¡Qué barbaridad! Así que la gente eliminaba a los gatos y los gatos eran un control biológico contra las ratas y los ratones, elemental. Así que había una enorme... O sea, eliminaste al que te protegía. Exactamente. El animal que podía protegerte, eliminar las ratas y los ratones que venían infectados, pues los mataste. Así que las ratas estaban en todas partes. La gente dormía con las ratas encima. O sea, las ratas se caminaban por la cabeza, por la cara, los ratones. Olvídate, comían en tu plato. Era una cosa descomunal lo que pasaba, obviamente, en aquel momento con la cuestión de la limpieza. Y el control de plagas, pues no existía. Ahora, ¿qué ocurre? Pues ese, precisamente, esa pulga o ese tipito de piojo es la que transmitía esta enfermedad con su picada y picaba a las personas. Y habían dos tipos de, realmente, de peste bubónica o de peste negra que eran las más conocidas. Primero, la que te inflamaba los ganglios, ¿no? Los ganglios que están en esta área, te salían unas llagas, supuraban esas llagas. Tú podías contagiar por la picada o por exponerte a las secreciones del cuerpo, ¿no? De lo que supuraban las llagas. Te exponías a eso, pues obviamente te moría. En aquel entonces, si tú buscas cuadros de la época y los libros de historia, vas a ver que los médicos se ponían unas caretas como si fueran unos pájaros con unos picos largos. Y en esos picos metían hierbas aromáticas, fuertes aromas, flores, etcétera, etcétera. Porque ellos dicen que en aquel entonces los médicos del siglo XIV creían que esos olores eran los que realmente podían matar esas cosas negativas que había en el aire. Porque ellos no sabían que eran bacterias ni que eran virus. Así que ellos creían que esa era la forma de curarse. Tal vez, obviamente, no olían el hedor que había la peste en el lugar, pero era lo único que hacía. ¿Qué ocurre? Pues bueno, la peste bubónica llegó a América también. Llegó con los conquistadores de América. Llegó con las ratas que venían en los barcos. La peste bubónica no solamente llegó a Estados Unidos, llegó a Puerto Rico. ¿Cuáles son los síntomas de la peste bubónica? Bueno, como te dije, te dan fiebre, mareo, debilidad. Te salen entonces esas erupciones. Pero esa puede sobrevivir. O sea, hay gente que sobrevive, no es 100% letal. Ahora, cuando te llega a los pulmones, la peste bubónica que afecta los pulmones, esa es letal. De esa no hay salvación. No hay vacuna para la peste bubónica. No hay vacuna. No hay vacuna. Hay tratamiento. Hay obviamente medicamentos que utilizan para esto, antibióticos que sí funcionan para la peste bubónica. De hecho, ha habido escapes de animales contaminados con peste bubónica en laboratorios en Estados Unidos. Anteriormente, en la primera década de este siglo, hubo como tres o cuatro accidentes donde se escaparon ratas de laboratorios que estaban inoculadas con peste bubónica. Pero la peste bubónica vive, existe, para que usted vea de qué se trata, en los bosques de Estados Unidos. Los animales silvestres, porque más o menos, con la llegada de los conquistados, la llegada de los peregrinos que llegaban desde Europa, llegaron ratas y llegó la peste bubónica con ellos y se propagó entre la fauna de Estados Unidos en los bosques, en las marmotas, por ejemplo, las ardillas. Las ardillas son las que transmiten, en la mayoría de los casos, peste bubónica en Estados Unidos. Pero no solamente tiene peste bubónica, tiene ántrax también. El ántrax está también en los bosques de Estados Unidos. Y hay venados, la carne de venado, tú vas a ponerte el venado silvestre, puede enfermarte de ántrax. Todos los años hay enfermos de ántrax en Estados Unidos por ese tipo de contaminación. Exposición, obviamente, a animales silvestres. Y en Estados Unidos, todos los años, aunque ahora salió esta noticia, hay por lo menos 15 casos a 17 casos de ántrax todos los años. Perdón, perdón. De peste bubónica. De peste bubónica. Estaba hablando de que en Puerto Rico llegó y viramos el tema, pero para que me hables un poco sobre eso. También llegó aquí. Llegó básicamente a todo el Caribe y América, Centroamérica. Llegó la peste bubónica. Obviamente, pues hubo lugares que hubo brotes por un tiempo. Luego de eso, pues, descendió. Y en la actualidad no tenemos ningún caso en Puerto Rico. Que yo recuerde, en los últimos años, últimas décadas, no he escuchado a nadie en Puerto Rico infectado de la peste, ¿no? La llamada peste bubónica, la peste negra. No hemos visto ningún caso. Ahora, con este caso, con esta cosa que tú y yo hemos hablado aquí muchas veces, de cambio climático y descongelamiento, hemos hablado muchas veces de permafrosis, de todo lo que hay allá cerca del Círculo Ártico, en Siberia, en Alaska y Canadá. Todo eso, obviamente, podría liberar no solamente otras cepas de ántrax diferentes a las que hay actualmente, sino inclusive de peste bubónica que no conocemos. Otras variantes, otras cepas de esa bacteria. O sea, hay tantos enigmas que podrían, que no entendemos, o que podrían cosas suceder, que en el futuro podría cambiar nuestra vida en cualquier momento y esa enfermedad es llegar más rápido a nosotros. La peste bubónica, hay quien la ha utilizado como arma biológica. Y, obviamente, al igual que el ántrax, que está clasificada también como un arma biológica. O sea, el ántrax y peste bubónica a nivel militar, porque recuerden, esto es todo, tiene niveles, niveles de capacidad de infectar, niveles de letalidad aumentan. El ántrax de laboratorio militar, como la peste bubónica, el laboratorio militar, es probablemente 10 veces más contagioso y 10 veces más letal que el que usted encuentra. O sea, usted puede enfermarse en un bosque o por comer comida, carne de un animal infectado, o porque los piojos o las pulgas de ese animal que usted está acampando en su sleeping bag, te entran y te piquen por la noche una pulga, una garrapata. O sea, ¿tú nunca te has picado una garrapata en un bosque? Bueno, a cada rato me pican garrapatas. Pero no en el bosque. Pero en el bosque no. Bueno, depende de qué bosque tú estás hablando. Bueno, no estoy hablando de ladilla, no estoy hablando de ladilla. No, pero no, pero no, nunca. Bueno, que yo recuerdo, ¿no? Bueno, para que tú sepas, en el yunque yo acampando una vez, me encontré una pulga caminando por el brazo, y yo la cogí y la saqué, no me picó. Y obviamente revisé todo lo que había, lo que en pleno bosque yunque, una pulga, obviamente. ¿Eso te puede...? Para los perros igualita. ¿Te puedes joder full? Claro, uno no sabe que ese animal puede estar transmitiendo, es un vestor de enfermedades, puede estar transmitiendo 40 cosas. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, aunque no se transmite por picada de insectos aquí, si tienes, por ejemplo, la enfermedad de las chinches que se da, y otras más que se dan en Centro y Suramérica, y que se ha ido propagando para Estados Unidos. Pero, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la gente no sabe, pero esto es un dato de recursos naturales para los locales de Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos más mangosta. Mangosta es una ardilla. ¿Ok? Eso vino de Asia, se trajo aquí para controlar las ratas. En la época de España, ellos trajeron estos animales de Asia porque dicen que iban a controlar las ratas por la cuestión de peste bubónica, por la cuestión, obviamente, de que se comían los granos, etc. Pero que, como aquí las cosas las hacen, bueno, desde el principio de los tiempos, al revés, pues hay un problema, y es que las ratas son nocturnas. Las ratas no andan por el día, pero es de noche que salen las ratas a cazar, a comer, a hacer lo que vayan a hacer. Y estas mangostas o ardillas acá en Puerto Rico, sus hábitos son diurnos, son de día. Así que, si se encuentran alguna vez en la vida, déjala oscurecer, una que va a dormir y otra que va a comer. Sí, sí. Y ahí pues la mataron. Un relevo. Exacto, pero realmente no afecta una cosa ni la otra. ¿Por qué ocurre? Simple, en Puerto Rico hay más ardillas y mangostas que gente. ¿En Puerto Rico? Sí. Según recursos naturales, verifique el punto, según recursos naturales, hay más ardillas o mangostas en Puerto Rico que población humana. Y es como los chinos, que no se ven por ahí. No se ven, pero están por ahí. Están por ahí los chinos, y viven aquí en PR, pero yo nunca los veo. Bueno, en el casino a veces uno los ve. Bueno, en el casino o en el restaurante donde trabajan, pero fuera de eso yo no los veo jangueando, no los veo chinchorreando, no he visto nada. Y aquí viene el problema grande. Sí. Se estima que el 95% de ellas transmiten rabia. Desmuelven, tienes que ir a poner la vacuna de rabia rápido. ¿Por qué estas enfermedades regresan? O sea, cuando ya están controladas por la ciudadanía. O sea, cuando ya el gobierno o los departamentos de salud logran ya controlar enfermedades como esta, ¿por qué regresan? Bueno, le llaman nunca se van al 100%. Claro, es como las economías emergentes, son enfermedades emergentes, y que se supone que ya se eliminaron, que ya están controladas, ¿verdad? Por ejemplo, el polio. En Pakistán tú tienes, bueno, ir a Pakistán y tú no estés vacunado contra el polio es una sentencia de muerte, porque en Pakistán el polio es endémico, es decir, que está allí todo el tiempo, ¿no? Y así fue como atraparon, pero no hay que traiga el punto, pero para conectar cosas aquí, por ejemplo, a Osama Bin Laden, la CIA lo pudo ubicar, gracias a que mandaron una gente, dice que haciendo un estudio del polio, y que iban a poner vacunas del polio, y llegaron hasta la casa donde tenían ubicado a Osama Bin Laden, tocaron allí diciendo que iban a hacer un estudio para vacunar a los niños contra el polio, y así poder verificar quién estaba allí y quién no estaba allí. Esto es como una cosa se usa para hacer otra, ¿no? Ok. Raqueteo, pero bueno, lo que voy con esto, obviamente, tenemos un comeback del polio porque la gente no vacuna, porque le tienen miedo a la vacuna, no, le tengo miedo a los efectos secundarios de la vacuna, bueno, pues ok, que te va una fiebre, que te va a hacer una manchita, pero bueno, si te da polio, no te va a salir más nada, vas a dejar de caminar, te va a caer parapléjico y después te vas a morir, pero bueno, déjalo ahí, no me quiero vacunar contra el polio, chévere, no me quiero vacunar contra el sarampión, si estás embarazada y te da sarampión, olvídate del bebé que tienes en la barriga, ¿ok? O sea, son cosas que la gente tiene que entender antes de decir disparate o no tomar una decisión inteligente, bien pensada. De nuevo, el polio ha resurgido, el sarampión ha resurgido por falta de vacunación, con las vacunas, entiéndalo, en Estados Unidos, en Puerto Rico o en cualquier país desarrollado, desarrollado del mundo, ahí se controla. Con eso, no fue con jabón, no fue con champú, no fue con conditioner, fue con vacunas, mastica con las neuronas. Dicho de esa manera, es la historia, es la medicina, es la ciencia, no lo digo yo, es la ciencia. Ok, dicho eso, de esa manera cruda, como yo digo, y sin sal, ¿verdad? Por arriba. Tú eres crudo todo el tiempo, yo no creo que veo ningún tipo de mesura. Bueno, a lo que vamos, hermano. Tiene enfermedades como la tuberculosis, que se había controlado bastante, la tuberculosis, hermano, en el siglo XVIII, XIX, a principios del siglo XX, mató gente como loco, en Puerto Rico, mató cientos y cientos de personas a tuberculosis, la tuberculosis arrasó a Europa, como la peste negra, la tuberculosis hizo casi lo mismo, y en Inglaterra mató miles, decenas de miles de personas, o sea, la tuberculosis es nuevamente un vacilo, nuevamente cae en el mundo de las bacterias, tienes un vacilo de tuberculosis, que obviamente ha ido mutando con el tiempo, ¿qué pasa? La tuberculosis ataca mucho a los adictos, en las calles en Estados Unidos y otros lugares del mundo donde hay muchos adictos, ahí la tuberculosis se propaga, ¿qué pasa? Los ven, los médicos, atienden a este adicto, lo llevan a tratar, le meten la medicación, ¿no? ¿y qué pasa? Mucha de esta gente, pues a mitad de tratamiento, deja de cogerlo y se olvidó, ¿y qué pasa? Pues obviamente la cepa esta muta, la tuberculosis que sobrevivieron, esos vacilos, ¿qué pasa? Pues se fortalecen, y ya están, como diría yo, ya son inmunes al tratamiento, entonces cuando vuelves a tomar esta persona y ves que nuevamente continúa con la tuberculosis, pues le aumenta y le usa otro tipo de, digamos, de antibióticos, otro tipo de medicamento con un espectro más amplio, pero entonces vuelve a ser lo mismo y esa cepa se refuerza y se la contagia a otro y cuando viene ese nuevo caso del otro con una nueva cepa ya mutada, pues el tratamiento no funciona, por eso hay algo que llaman la super tuberculosis y que ha explotado por Sudamérica también, en muchos lugares del mundo, debido a esa situación, pues tienes tuberculosis, tenemos la suerte de que la viruela no ha resurgido, tenemos la viruela del mono que se está dando por ahí y ya sabemos, en Europa explotó, vino de África, hubo algunos casos en Puerto Rico, hubo casos en Estados Unidos, pero se controló porque no es tan virulenta ni tan letal como la viruela humana, ahora, se supone que la viruela humana está bajo control porque las únicas dos cepas que existen está en el laboratorio ruso, ahí en la Federación Rusa, Vestor, y el otro está en el CDC de Atlanta, en Estados Unidos, ahí están las dos cepas, la viruela se ha estudiado por usarse como arma biológica también en una guerra y las armas biológicas, recuerden mi amigo y mi amiga, no es para los soldados, es para los civiles, están como los terroristas, atacan a los civiles, las armas biológicas se hacen para tirarse contra las poblaciones, terrible, de hecho, mucha gente desconoce que por ejemplo, antes del ataque de 9-11, ese mismo año se había hecho un experimento en el subway de Nueva York que se llamaba Dark Winter, Dark Winter, y era liberar más o menos una cepa de influenza debilitada a ver cuánta gente se podía enfermar y luego se enfermaron miles de neoyorquinos.